Y bueno, para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, me da de veras muchísimo gusto saludar al economista, que usted siempre ve en las noches en Fórmula Financiera, y lo escucha también en Grupo Fórmula, don José Yuste, y usted lo lo lee con mucha frecuencia en el Excélsior, y además, los lunes está en este programa también muy bueno, que hace con Mari Carmen, y con mi queridísimo, y también con el gran Marco Antonio Mares, en el canal de las estrellas en Televisa, Alebrijes Águila o Sol. José Yuste, gracias por aceptar la llamada, ¿Cómo está? Al contrario, ¿Cómo estás? Bueno, fíjate, muy bien, mi querido José, es que ha causado mucho revuelo, se ha comentado en algunos medios de comunicación, que oceanografía, que ha estado en el ojo del huracán, tú sabes por los motivos, sabes los motivos, lo has comentado en estos micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, pudiera ser adquirido por el exgobernador Miguel Alemán Velasco, José, ¿Tú qué sabes al respecto? Sí, de esto puede ser cierto, se presentó una oferta por parte de la familia alemán, tanto del exgobernador, en este caso, como por su hijo, recordamos que el hijo ya también lleva la empresa interdíaz, la aerolínea, presentaron una oferta por oceanografía, pero oceanografía hoy en día se encuentra en un proceso de concurso mercantil, así que esta oferta debe pasar todavía Ramsés, todos los filtros del concurso mercantil. Ah, todavía no es un hecho entonces, José. No, no es un hecho, cuando estás en concurso mercantil, entran los acreedores a ver la empresa, a los acreedores les interesa mucho que la empresa esté bien para que ellos al final, bueno, pues puedan sacar adelante lo que le prestaron a la empresa. Entonces tiene que haber una aceptación por parte de los acreedores de esta oferta que hicieron, la familia que hizo la familia alemán, a veces se quedan con oceanografía. Es interesante porque, bueno, sería un caso rápido de una intervención que recordemos que la oceanografía está intervenida por el gobierno, pero bueno, pues pasaría ese también es el concurso mercantil. Bueno, porque la oferta se habla, José Yuste, de unos 500 millones de dólares. Yo creo que sí estaría en ese orden y es lo que se ha comentado, creo que sí es una oferta interesante, recordemos que oceanografía es una empresa fuerte, es una proveedora de Pemex fuerte, sobre todo en el suministro de plataformas, le ayuda a ver el servicio de las plataformas, es especializada, y bueno, te habla también de la familia alemán que obviamente está buscando con la reforma energética, entrar a las nuevas oportunidades que está habiendo con estos temas de inversión, con la reforma energética. Que esa, como tú lo has dicho aquí, José Yuste ha sido la madre de todas las reformas, ¿no? Desde luego, porque y estamos viéndolo, fíjate, ya desde aquí está empezando a haber inversionistas nacionales, van a haber inversionistas extranjeros, porque es un sector intensivo en capital, que sí, desde luego, te retúa mucho, pero es intensivo en capital, pero solo veamos que si esta inversión se concreta y desde 500 millones de dólares será el inicio para entrar, o sea, este es el boleto para entrar, pero sigue todo lo demás. Exacto, exactamente, José Yuste, Amado Yáñez, Amado Yáñez, el empresario Yáñez, quien era el director de Oceanografía, me, por lo que he estado leyendo, José Yuste, ¿pudiera tener alguna participación mínima y y seguir dando inclusive decisiones? Posiblemente, si sale bien todo el tema por el que él está acusado, que recordemos que que hay una hay una acusación de fraude, un fraude fuerte, cuatrocientos millones de dólares fue en presiones, el fraude que se hizo en contra de Amado Yáñez, lo que saldría de Amado Yáñez es que realmente él no tuvo que ver, que fueran otros directivos de la empresa, si esto se comprueba y realmente queda queda libre de estas acusaciones, él podría seguir participando, vamos a ver si esto se da. José Yuste, por último, esto que nos comentabas del concurso mercantil, ¿es tardado para que se llegara una resolución? No, no es tardado, si los acreedores se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Esta oferta nos conviene porque realmente nos van a pagar nuestra deuda, de tal manera porque incluso quizá podemos seguir siendo proveedores de Oceanografía, no sería tardado, los acreedores podrían decir que sí a esta oferta, y mira, sería lo mejor, no, no, estas empresas no tienen que estar tanto tiempo dentro del gobierno, hoy en día están administradas por el servicio de administración y en la generación de bienes, sería lo mejor que no estuvieran tanto tiempo en el gobierno, entonces bueno, que que lo más rápido posible se decidiera, y si es esto, pues yo creo que que podríamos estar hablando quizá en un mes de que esto se pueda concretar. José Yuste, te mando un abrazo y muchísimas gracias por aceptar esta llamada, esta colaboración tan valiosa que proporcionas para el público del ochenta y ocho punto nueve, muchas gracias, ¿eh? Para ustedes al contrario, gracias. El gran economista José Yuste, platicando de este asunto, sí, y es que ha salido en información desde el día de ayer que la familia alemán, don Miguel y Miguel Alemán Magnani, comprarían oceanografía por quinientos millones de pesos, pero hay que escuchar a un experto, como es el caso de José Yuste, diciendo que primero tienen que pasar por el concurso mercantil y ya se verá en un mes cómo marchan las cosas, a ver si en treinta días, más, menos, etcétera, pudiéramos estar dando la noticia de que don Miguel Alemán y su hijo serían los dueños de esta poderosísima empresa que dio muchísimo de qué hablar en este año, Oceanografía, Claudia.